Diálogos de Estudios 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 salud, a nuestra enfermedad. Maestro Ismael Chablé, cómo nuestra experiencia en la vida repercute en los hijos, cómo repercute en nuestra salud y enfermedad y específicamente qué de la epigenética, qué es la epigenética. Muchas gracias, empezaré comentándoles, mencionándoles que la proyección de la ciencia en los años anteriores se basó en la herencia que los padres le transmitían a los hijos, por mucho tiempo se estuvo estudiando cuál era la molécula que se encargaba de la herencia que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Con el tiempo se descubrió que la dicha molécula pues es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, así llamamos ADN, era la encargada de mantener, resguardar y transmitir esta información de padres a hijos y por mucho tiempo el estudio del ADN nos arrojó información para poder entender muchas de las enfermedades que nosotros o que la población en general tenían o de la cual estaban padeciendo. Sin embargo, conforme las investigaciones se fueron profundizando, se dieron cuenta que había algo todavía más allá que a lo mejor no estábamos entendiendo o comprendiendo de las enfermedades. En el cuadro que ustedes están observando, podemos ver que dichos estudios se basaron precisamente, como decía el doctor, en personas que tenían una carga genética muy, 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 muy parecida, casi el 99.9 por ciento parecidos, estamos hablando de los gemelos homocigotos como les decimos nosotros, esa carga genética es idéntica prácticamente en cada uno de los dos, pero si a uno los ponemos bajo ciertas condiciones diferentes que al otro, vamos a tener resultados también diferentes, aun que tengamos la misma carga genética, si tenemos por ejemplo un gemelo A y ese gemelo A nosotros lo sometemos a influencias medioambientales, podemos decir positivas, es decir con una buena actividad física, con una dieta saludable, con poca contaminación en el medio ambiente, iba a tener una expresión fenotípica, si sus características, sus rasgos visibles, iban a tener un producto determinado. Por contraparte, si el gemelo, otro gemelo, el gemelo B, lo sometemos a estas influencias ambientales totalmente contrarias, es decir sedentario, una dieta alta en grasa, con contaminación en el medio ambiente, vamos a encontrar diferente expresión fenotípica, vamos a encontrarlo obeso, vamos a encontrarlo con una carga de enfermedad, con diabetes, con síndrome metabólico y entonces estas diferencias los científicos no se las podían explicar, decían cómo es posible que dos personas que tengan la misma carga genética tengan productos o demuestren cosas totalmente diferentes. Y entonces nace así el estudio de esta nueva ciencia que se le denominó la epigenética, por la etimología misma de la palabra, epi significa algo que está arriba por sobre algo, entonces la epigenética estaría diciéndonos aquellos factores que están por arriba de los factores genéticos que tradicionalmente conocemos. Y de esa manera, ahora se sabe a través de diversos estudios que se han hecho que la carga ambiental, la actividad física sobre todo, lo que nosotros comemos, lo que nosotros estamos respirando en el medio ambiente, va a determinar mucho cómo va a ser nuestra constitución física, cómo va a ser nuestra carga de enfermedad y sobre todo si nosotros podemos modificar estos factores, estaremos gozando de una mejor salud. Muchas gracias, pero entonces no son precisamente la estructura de los genes lo que se modifica, qué es esto de la expresión genética, escuché que el maestro Chablé lo mencionó, tenemos diferentes células doctora Domínguez, cómo es que se generan y qué pasa a lo largo de la vida prenatal, posnatal con estos genes y su expresión. Bueno, nosotros heredamos en nuestro genoma, tenemos 46 cromosomas, 23 vinieron de papá, 23 vinieron de mamá, pero el DNA es un DNA antiguo, todos lo tenemos y podemos, nuestra variabilidad es poca, lo que estamos ahora analizando es no tanto la secuencia del DNA, de los 22 mil genes que tenemos, sino es cómo se expresan y es como si tú lees algo, un párrafo, si tú vas cambiando los puntos, puedes cambiar cómo se entiende ese párrafo, depende de cómo modulas tu voz, el punto, la coma, puede cambiar el significado de un párrafo, ahí están viendo en pantalla, dice no se lo dijo, no se lo dijo, no se lo dijo, entonces si se lo dijo o no se lo dijo, no se lo dijo, es pregunta o no sé, lo dijo, o sea si ustedes ven a lo que voy, hay muchos factores que pueden cambiar el sentido de una frase y nosotros tenemos en nuestros genes, tenemos la secuencia del genoma, son sólo cuatro letras que se repiten A, T, G, C y tenemos una región que codifica para ciertas proteínas, pero también tenemos una región muy grande que se llama región promotora y esa región promotora es muy importante, porque ahí es la que va a decir si ese gen se va a expresar en un determinado momento, no sé si en esa diapositiva, por ejemplo, todos tenemos la misma carga genética en cada una de tus millones de células, pero por qué todas son diferentes, por qué tenemos corazón, por qué tenemos pulmón y son diferentes, las células del cerebro son diferentes, pero si extraemos el DNA de cada una de ellas, es el mismo, entonces por qué es diferente y funciona diferente, pues eso es epigenética y así tenemos varias y la siguiente foto explica cómo a lo largo de tu vida los cambios, los factores ambientales van modificando, por ejemplo, si estás en una persona embarazada, pues tiene su bebé, está creciendo, pero todo lo que ella viva durante el embarazo es que está preparando a su futuro hijo, si ella está sufriendo de un estrés, lo está preparando para la vida porque va a tener una vida estresante y se ha analizado que ese niño cuando crece no tolera nada el estrés, si vemos que esa madre sufrió hambre, que no tenía la alimentación adecuada, los estudios han dicho que esos niños en cuanto vean comida se van a desquitar y van a comer y entonces eso va a hacer que guarden la comida porque no saben si el día de mañana van a comer, la mamá los preparó para eso, entonces todo lo que haga la mamá va a afectar en la salud del niño, más las decisiones o el libre albedrío que sabemos que tenga el niño cuando vaya creciendo, todo lo que haga o deje de hacer va a influir en cómo se expresan esos genes. Muy bien, entonces pero de estos factores, la dieta ¿qué influencia tiene en la expresión de los genes? Doctor Edwin, si nos puedes hablar de esto. Interesante pregunta y yo considero, estamos hablando de epigenética y decimos que el ambiente interviene en la expresión de genes, pero el ambiente pues es la luz solar, es el aire que respiro, es lo que me rodea y muchas de las cosas que me rodean yo no tengo control sobre ellas, pero hay una en la que sí y es la alimentación, por lo tanto la alimentación es el factor más importante porque yo puedo decidir y qué impacto tiene la alimentación en la expresión de los genes, básicamente, bueno permítame hacer un repaso muy rápido de los nutrientes que encontramos en la alimentación, todos necesitamos alimentarnos porque es la fuente de energía y bueno, sabemos que hay básicamente carbohidratos, lípidos y proteínas de las cuales el cuerpo necesita, las consideramos macronutrientes, luego los micronutrientes que pasan por vitaminas, minerales, que tiene que ver con todo el metabolismo y bueno, mucho tiempo se aceptó así y pues se sabía que de la forma en la que nos alimentamos, nos predisponemos para ciertas enfermedades, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y hasta no hace mucho tiempo nos dimos cuenta, la ciencia se dio cuenta que no se quedaba solo en una expresión fenotípica de una expresión de una enfermedad en mi persona, sino que iba más allá, ahora nuestros genes se descubrió que eran impactados su expresión, la expresión de los genes eran impactados por la forma en que yo me alimento, si yo decido alimentarme con comida, nosotros los latinoamericanos tenemos una forma muy particular aquí en México de denominar la comida chatarra y es muy gráfica, es muy gráfico, lo entendemos claro que no es una comida valiosa, no es una comida que me nutra, si mañana tuviéramos la oportunidad de estrenar un auto, no la llevaríamos a cargar gasolina con la gasolina más económica que encontremos, más si es un auto de alta gama, buscaríamos el mejor combustible, pues también de eso se trata el cuerpo humano, si yo me alimento de nutrientes que no aportan a mi salud, de alguna manera la expresión de ciertos genes y la forma en que se expresan unas genes es en proteínas, la expresión de genes que se transcriben y se traducen a proteínas van a hacer que se expresen proteínas que me hagan más propensos a sufrir enfermedades. Bueno y luego de los nutrientes que ya mencioné, la ciencia se dio cuenta que los alimentos de origen vegetal tienen un componente sumamente importante a los que se les denomina compuestos bioactivos, principalmente los de origen vegetal, y bueno se clasifican en una gama amplia de clasificación, perdón, flavonoides, bueno se me escapa ahorita mismo el nombre. El punto es que estos antioxidantes, perdón, estos compuestos bioactivos que algunos tienen capacidad antioxidante, modifican algunos genes, ayudan a modificar algunas enzimas que regulan la expresión de estos genes. Entonces mientras mejor me alimente y sobre todo de alimentos de origen vegetal, se promueven genes que me ayudan a mí a prevenir ciertas enfermedades y específicamente hay una de la que hablamos mucho y es el cáncer, el cáncer es una pandemia, sus números si lo hablamos epidemiológicamente equivalen a una pandemia, por lo tanto consumir de estos alimentos y ayudar a la expresión de mis genes para que no se expresen genes que favorecen el cáncer, es de vital importancia. Muy bien, entonces queremos tener buena alimentación para que nuestros genes que nos mantienen la salud sean encendidos, queden encendidos y los genes que pueden repercutir, que pueden conducir a una enfermedad queden apagados, ese es el concepto básico. Ahora, doctor Edwin, tú mencionaste, pues hay cosas que no podemos controlar, el ambiente, pero pues no nos podemos aislar tampoco. Maestro Chablé, a ti te gusta hablar del ambiente, dinos cómo influyen al ambiente en estos asuntos epigenéticos y cuánta enfermedad se produce por el ambiente. Es una interesante pregunta, doctor, porque uno de los primeros aspectos que se estudiaron de la epigenética, era el cáncer de pulmón y de hecho la epigenética nació con el estudio del cáncer de pulmón y después se fue ampliando el horizonte para todas las demás enfermedades y ahora se está haciendo el enfoque para la salud realmente, los aspectos positivos que podemos extraer de la epigenética. Hay un asunto que no se ha mencionado y sí quiero dejarlo bien en claro, es que estos factores epigenéticos o en este caso lo que vamos a ver ahorita, los factores ambientales pueden ser reversibles, los podemos echar hacia atrás. Si hay un cambio negativo que está afectando nuestra salud, lo podemos regresar hacia atrás, es decir, podemos hacer algo por el bien de nuestra salud. Uno de los primeros estudios que se hicieron sobre la influencia epigenética de la contaminación ambiental, pues fue precisamente en las mujeres embarazadas, la doctora Gabriela mencionaba que hay un factor importante a tomar en cuenta, el cuidado de la madre en el feto. Ahora se sabe que estos factores ambientales pueden llegar a afectar, cuando una mujer está embarazada, fíjense bien y nótenlo muy bien, va a afectar los factores ambientales negativos como la contaminación, no solamente va a afectar a la mamá, también va a afectar al feto, al producto que se está formando, que se está gestando dentro de ella, pero también va a afectar a las células germinales del propio feto, es decir, estamos afectando de una, tres generaciones, la mamá, el niño y los futuros hijos de ese niño. Eso es lo que le llaman el efecto multigeneracional de la contaminación ambiental o de los factores contaminantes, pero hay algo que los científicos descubrieron y es que si esos factores se quitan, si ese nieto de esa mamá que ha sido sometido a contaminación de algún tipo, se va a vivir a un lugar donde esté limpio y todo, aún a él le va a alcanzar parte de esas cosas negativas del ambiente, de padecer algún trastorno por esta misma razón y entonces a él se le considera cómo la generación F3 que están viendo ustedes en la pantalla, que sería el bisnieto de esta mujer, por eso estábamos hablando y la doctora si hincapié o nos va a hablar en un ratito más sobre la tercera y cuarta generación, porque realmente estos factores van a llegar a afectarnos de manera transgeneracional. Y les voy a dar un dato interesante, estos estudios que se han hecho sobre los contaminantes ambientales, cuando ustedes tengan tiempo de ir a Google o revisar su computadora, busquen un autor que se apellida Skinner, fue uno yo le considero como uno de los padres de la epigenética y él hizo una investigación bien interesante, con su grupo de investigadores ha hecho varios, pero hay una investigación en especial que hizo sobre compuestos orgánicos semejantes a las hormonas y ellos le llamaban disruptores endócrinos. Uno de ellos, el DDT, es un insecticida que ya no usamos en México, que estuvo prohibido precisamente por causar mutaciones, pero también se descubrió, Skinner descubrió y sus colaboradores, que ratas que estaban expuestas al DDT, hasta la cuarta generación, podrían presentar obesidad y obesidad mórbida. El 50% de esos ratones, de esos descendientes, presentaron obesidad mórbida. Y se hace una pregunta, algunos autores preguntan, ¿será acaso que la epidemia o la pandemia, como bien dijo el doctor Edwin, que estamos viviendo ahorita de obesidad y síndrome metabólico, será el resultado de habernos expuestos en la sociedad a estos contaminantes como el DDT? Esa es una pregunta inclusive de investigación, ojalá que alguien del público que nos esté escuchando, investigadores, hagamos un poco más énfasis en averiguar este pasado histórico, genético o epigenético, como este contaminante ambiental. Y así como el DDT, hay muchos más que podríamos comentar. Bueno, si me permite agregar un detallito a lo ambiental. Mencionaste la palabra disruptor. Saben, en los últimos años se ha demostrado que existe una asociación entre la contaminación ambiental y la diabetes, que en el ambiente hay moléculas, partículas que actúan, con esa palabra que dijo el maestro Chablé, como disruptor, es que rompe la información, hace cambios en nuestro cuerpo. Y quiero decir bien claro, asociación no es que sea la causa, no estoy diciendo que la contaminación es la causa de la diabetes, pero sí una asociación. El ambiente influye, los cambios epigenéticos y la expresión de los genes, etcétera. Doctora Domínguez, tú estás en el área de neurociencias también y te gustan los ritmos y los relojes, etcétera. Específicamente uno de los ritmos más claros es el sueño vigilia. ¿Cómo afecta la epigenética o cómo nuestros hábitos de sueño tienen que ver, nos desvelamos cómo afecta a los genes? Bueno, nosotros tenemos una edad cronológica, que son los días que tienes de vida desde que saliste del vientre de tu mamá, 13 mil, 15 mil, no sé cuántos tengan ustedes, y tenemos una edad biológica, que a veces no tenemos la misma edad biológica que la cronológica porque no nos cuidamos bien. Entonces, se hizo un estudio, este personaje, bueno, ahí está el artículo, donde analizaron, hicieron el estudio en mujeres, no en hombres, sino en mujeres que están en un club o las analizaron, que no pueden dormir, que tienen insomnio, insomnio no es sólo de un día, dos días, sino ya más de diez días. Entonces, las pobres mujeres no pueden dormir o duermen poquito, duermen en una temporada, o sea, pocas horas, o duermen poquito y se despiertan, duermen poquito y se despiertan. Entonces, teniendo este banco de información, analizaron que la edad de ellas no corresponde con la edad cronológica, o sea, su edad biológica no corresponde con la edad cronológica. Y bueno, si se pudiera hacer un zoom a esa figura del lado, ustedes no sé qué lado lo ven, pero del lado izquierdo creo que es, se ve que están afectados el cromosoma. ¿Y cómo lo influye? Bueno, puede uno darle inestabilidad, y si te da inestabilidad puede ser que estás propenso a mutaciones, y las mutaciones es otra cosa. Otra cosa es que también destruye o descompone lo que son los telómeros, y los telómeros en los cromosomas son unas regiones que están hasta el final, cortas, son repeticiones cortas de seis letras, que están para proteger el material genético. ¿De qué lo protegen? De enzimas, que vaya a ser degradado o lo que sea. Encontraron que en estas mujeres que no dormían bien, que dormían menos de siete horas, cinco, cuatro, tres horas, ya sus telómeros estaban chiquitos, no correspondían con los telómeros de las mujeres con la misma edad cronológica. Entonces, desde ahí vieron que eso… ¿y qué pasa con sus telómeros? Bueno, las células envejecen rápido, ya no tienen la capacidad de división, de renovarse, y están más propensas a enfermedades, y obviamente enfermedades metabólicas, y lo más triste, enfermedades mentales, o sea, neurodegenerativas. Entonces, tenemos en nuestro cuerpo el reloj, y es un relojito, porque actúa como esos engranes, que se sincroniza con la luz del sol, por eso en adelante viene la luz del sol, pues debemos de salir y tomar el sol, porque nuestro reloj tempranito se sincroniza. ¿Para qué se sincroniza? Para que estos genes, el reloj son genes, se expresen y regulen muchos relojitos que tenemos en el cuerpo, que funcionan a lo largo del día. ¿Qué me voy a despertar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a dormir? Todo eso está regulado por este reloj. Con la edad, se descontrola, y entonces, en personas ya grandes, adultos mayores, ya no duermen de siete a ocho horas, duermen menos, su reloj está mal, y por consecuencia, todo lo demás de nuestras células están dañadas. ¿Y qué es lo que está pasando? Todas estas modificaciones ambientales que tenemos, ponen marcas en nuestro DNA, no lo mutan, sino ponen marcas, y las marcas son como los switch de la luz. ¿Quieres luz? Switch on. ¿Ya no quieres luz? Off. Y así es. Entonces, si te duermes a tiempo, se prenden unos genes, se apagan otros, con estas marcas en tu genoma. Y así como lo han escuchado a lo largo de todos, se pueden quitar y se pueden poner siempre. Muy bien, entonces, pues ya hemos escuchado varias cosas que alteran la expresión de los genes. Doctor Edwin, pero nosotros en nuestra cosmovisión adventista, ¿qué piensas acerca de cómo aprovechar el conocimiento de la epigenética para promover la salud? Yo me siento orgulloso del adventismo y de la luz que recibimos a través del espíritu de profecía, cuando leo artículos relacionados con la epigenética, porque siento que la información, vamos adelante con la información, adelante en la salud y adelante con la información. Ciertamente la epigenética es un área de la ciencia que está en desarrollo y todavía falta muchos mecanismos por descubrir. Se han encontrado relaciones, se han encontrado hábitos que debemos hacer, hábitos que nosotros ya deberíamos estar haciendo. La alimentación basado en plantas, la alimentación con base en alimentos no procesados, la alimentación en base a frutas, verduras, semillas, fue la alimentación original y la ciencia hoy viene a descubrir, la epigenética hoy viene a descubrir que componentes de los alimentos ayudan a prender o apagar genes, como nos acaba de explicar la doctora, para que se expresen en beneficio de la salud, para que entonces prevengamos enfermedades, diabetes, cáncer y otras enfermedades. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hábitos saludables? Pues seguir la luz que hemos recibido, seguir los consejos del espíritu de profecía, seguir los consejos bíblicos, también pasando un poco a la parte del sueño, el descanso es importante, el descanso es fundamental, alejarnos de los factores estresantes, el estrés también tiene un papel muy importante en la epigenética, mantener altos niveles de estrés de forma permanente y constante, va a llevar a un marcado en el que se van a expresar genes o se van a expresar proteínas que nos van a hacer más propensos a sufrir enfermedades. Entonces, tener un buen hábito de salud en esta universidad, en la iglesia, promovemos los hábitos de salud, los hábitos saludables. Ahora nos toca a nosotros en casa, cuando vamos a servirnos un plato de comida, cuando vamos a comer, cuando vamos a descansar, esa es la hora en la que esta información pasa de ser sólo información y pasa a ser acción. ¿Qué voy a hacer cuando me da hambre? ¿De qué forma me voy a alimentar? ¿Qué voy a hacer para descansar de forma apropiada? Muchas veces los hábitos en una ciudad estresante, por ejemplo yo estuve en la Ciudad de México 11 años, nos llevan a hábitos a veces no muy correctos, por las prisas y todos tenemos prisas, todos tenemos ocupaciones, entonces es más fácil, no sé, comer una galletita para tener un poco más de azúcar y agarrar un poco más de energía, pero bueno son las 10, 11 de la noche y me quedo otro rato más en la pantalla, cualquier pantalla, haciendo, puede ser alguna actividad laboral o puede ser alguna actividad por distracción, todas esas acciones repercuten en nuestro estado de salud y más aún repercuten en nuestro, en la expresión de nuestro ADN. ¿Qué debemos hacer? Tomar acción de la información que tenemos. Muy bien, entonces la mejor estrategia para promoción de la salud es adelante. Y ahí está, cada una de estas letras tiene un significado. Maestro Ismael Chablé, puedes ampliarnos un poco más acerca de cómo el ejercicio hace modificaciones epigenéticas que benefician nuestra salud. Gracias, me quedo con la idea del doctor Edwin que mencionaba que como dentistas del séptimo día tenemos una luz que se ha dado por muchísimos años en el aspecto epigenético, hasta ahora la ciencia le está poniendo el nombre, la epigenética, pero realmente esta luz que viene desde arriba, que viene de nuestro señor, nos había ya dicho que los elementos naturales son importantes para el beneficio y el cuidado de nuestra salud. Y haciendo un poco énfasis, realmente todos los ocho elementos que tenemos en la palabra delante son factores epigenéticos importantes y quiero hacer nada más énfasis en el ejercicio. En la gráfica que se está mostrando, tenemos básicamente lo que sucede cuando nosotros hacemos ejercicio, son cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos, y no vamos a entrar a mencionar terminología técnica, pero sí podemos decirles que son básicamente tres cambios epigenéticos que ocurren en la célula. Uno se llama metilación, los otros se llaman modificación de una proteína que enrolla el ADN que se llama histonas, modificación de histonas y un tercero que es una especie de regulador, un switchito que va a regular estos dos, que se llaman los RNA, unos RNA especiales muy específicos que van a ayudar a hacer este equilibrio en estos agregados, en estas marcas que se hacen. Pues bien, los estudios de metanálisis, todos los estudios que abarcan el ejercicio y la salud, han demostrado que este factor, el ejercicio, es capaz de activar hasta donde sabemos hoy día 641 genes, muchos de ellos están relacionados con las funciones de las fibras musculares. Pues, sabemos como dentistas que el ejercicio es importante para reversar la diabetes, por ejemplo, así que la explicación de la reversión de la diabetes, puede deberse a que un alto contenido de esta enfermedad tiene origen epigenético, y se está encontrando, la ciencia está descubriendo este contenido epigenético de la diabetes. Solamente para que tengamos una idea de la importancia de la fibra muscular, y obviamente del ejercicio, el 80% del metabolismo de la glucosa se lleva a cabo en el músculo, y ahí se oxida, ahí se utiliza. Si nosotros no tenemos una adecuada carga muscular, pues yo creo que es el momento para que empecemos a incorporar ejercicios que nos ayuden a mantener una buena cantidad de músculos en nuestro cuerpo, porque si tenemos menos músculos, prácticamente estaremos envejeciendo más rápido. Así que, lo sabemos y la ciencia se está encargando de descubrirlo poco a poco, aunque tenemos los consejos de cuidar nuestra alimentación, de hacer estos ejercicios para el beneficio de nuestra salud, ahora se está descubriendo el porqué, porqué es necesario este ejercicio. Estas marcas, repito, pueden modificarse, pueden ser reversibles, y esta es quizá la buena noticia que nos trae el estudio sobre la epigenética, doctor, que podemos reversar, reversar muchos males y al contrario, agregar marcas positivas para nuestra salud. Se ha hablado que también el ejercicio ha activado alrededor de 650 moléculas que se le denomina ahora miocinas, nueva terminología, miocinas, que van a encargarse del cuidado de nuestra salud, de la homeostasia de nuestro cuerpo y también de ayudarnos a recuperar la salud, doctor. Muchas gracias, fíjate que te he captado dos cosas o en dos ocasiones de la reversibilidad, o sea, las modificaciones epigenéticas, a diferencia de las modificaciones genéticas, son reversibles, hay un factor que causó enfermedad, causó a través de una modificación epigenética una enfermedad, lo podemos revertir. Muy bien, muchas gracias. Y doctora Domínguez, pensando un poco más acerca de nuestra cosmovisión bíblica, en este contexto de la epigenética, cómo nuestros hábitos, nuestras decisiones impactan en futuras generaciones, puedes ampliar esto, por favor. Sí, en la Biblia ustedes han leído mucho que dice hasta la tercera y cuarta generación, y pasó todo esto. Y al pueblo que le decían había sido un pueblo rebelde, que había cometido algunas cosas y lamentablemente estuvieron 40 años en el desierto, donde pasaron las terceras y cuartas generaciones. Qué estaba pasando, o cómo es que se pasa esa información a través de las generaciones, no se lo platicaban. Aquí la importancia de la mamá, el papá también es importante. Pero miren, la mamá, el papá da la otra carga genética, pero la mamá lo lleva nueve meses. Y como les comenté hace rato, todo lo que ella haga esos nueve meses, si la mamá está contenta, si está estresada, si come bien, si come de más, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si fue fertilización in vitro, si es adicta, si toma algún medicamento, va a afectar su salud, la del bebé y las células germinales sexuales del próximo bebé. Entonces, la segunda generación es el bebé, la tercera generación es el nieto, como usted tiene una nieta hoy, y ese bebé posiblemente pase esa marca a la otra generación. Pero como escuchamos, puede ser reversible. ¿Qué podemos hacer? Si te vas a embarazar, pues la persona que tengas a tu lado, que te haga feliz, porque si te va a estar estresando, vas a tener las consecuencias. Y se han visto, bueno y aparte después de que nace el niño, el cuidado que tiene la mamá los primeros años con ese niño, va a influir cómo va a ser el niño con la sociedad más adelante. Estos experimentos se hizo con unos ratones, entonces la mamá ratona le gustaba lamer a su cría, y había una mamá que no le gustaba lamer a su cría, ustedes saben, así calar. La cría que la mamá rechazó, que nunca le lamió, o sea, si lo pasamos a humanos, que no lo besaba, que no lo abrazaba, que no lo amamantaba, sino que lo abandonó. Ese niño abandonado, fue un niño que no toleraba el estrés, pero a nivel molecular que pasó, no se estaba expresando un gen, que es un receptor del cortisol. En cambio, los niños que su mamá los estaba así calando, besando, eran niños, bueno, eran crías, estamos hablando de los roedores, eran crías que manejaban mejor el estrés, o sea, meses después. Y lo mismo se observó en niños, entonces, en madres que cuidan a sus hijos, ya en humanos, ellos, estos niños van a tener mejor, o van a responder más al estrés. Ahora, no es sólo lo que la mamá vivió en el embarazo, sino lo que el niño vivió desde pequeñito, cómo influye, y después lo que el niño haga más adelante. Otro estudio, para no hablar sólo de cómo viene un enfermo, hablamos de adicciones, enfermaron o hicieron adicción con unas ratas, entonces, las adicciones a cocaína, pues trae problemas neurológicos y envejecimiento, entonces se hizo una ratita muy viejita, muy rápido, una rata adicta a coca, y luego dijeron, ¿la adicción se puede quitar? Pues resulta que sí, hicieron cambios en estos switch que les comenté en su DNA, se podría decir cambio de alimentación, pero son más, son cambios con fármacos, y entonces esa rata dejó la adicción a la coca. Interesante, ¿no? Y también otras ratitas, que las hicieron envolviendo a la edad, estaban viejas, o sea, porque no las habían cuidado desde pequeñitas, estaban ya viejas, entonces, ¿qué les hicieron? que les cambiaron también su alimentación, y esas dos ratitas viejas las pusieron a hacer ejercicio, pero a la que le cambiaron la alimentación, como decía el doctor, una alimentación basada en alimentos, porque proporciona moléculas que cuidan tu DNA, ¿qué creen? Esa ratita, o ratoncito, rejuveneció, entonces tenemos, y eran de la misma edad, y eran de la misma camada, y uno quedó viejo, y el otro rejuveneció, y tenía mayor actividad, cuando los pusieron a hacer actividad. Entonces, ¿tú qué nos estás oyendo? Si esto no es caro, es buena alimentación, hazlo, es ejercicio, es gratis, está el sol, es gratis, hazlo, y vas a ver cómo tu salud va a mejorar, y si quieres ser joven, siempre, pues cuídate. Muy bien, muchas gracias, entonces, quiere decir, que no solamente, se transmite los genes, así como dijiste al principio, papá y mamá, también se transmiten, esas características, esos signos de puntuación, la doctora dijo, pues tenemos una frase, depende de donde pongamos, el signo de puntuación, va a ser el significado, y a veces pensamos que, ah, pues es que es la cultura, y son los hábitos de una familia, no, 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 también hay una base molecular, el porqué, los hábitos se transmiten, no solamente a una generación, sino hasta la tercera y cuarta generación, y si, ayer me convertí en abuelo por segunda vez, me quedé pensando en esto que mencionaste. Y en la Biblia, perdón doctor, tenemos varios ejemplos, nada más los estudian ustedes, los gemelos, Jacob y Esaú, cómo eran, busquen ahí en internet mi plática, la van a entender. Sí, hay muchísima información de la epigenética, y en algunas carreras de la salud, como en la escuela de químicos, incluimos en el currículum, este asunto de epigenética. Para ir cerrando, antes de abrir las preguntas al público, quiero resumir con esta figura, pues todo, va a influir positiva o negativamente, en la expresión de los genes, llámese desde los estados psicológicos, la interacción social, qué tan importante es, las conexiones, eso es algo que modifica la expresión de los genes, los fármacos de manera positiva o negativa, todos los microorganismos que están en nuestro intestino y en otras partes de nuestro cuerpo, la dieta, por supuesto, los asuntos estacionales, la exposición a enfermedades, como COVID, los químicos, fármacos, etcétera, hasta el estatus financiero, y eso es importante para tomar decisiones y forjar nuestros hábitos saludables. Muchas gracias. No sé si ahora vamos a abrir al público las preguntas, quizás tenemos unos siete, ocho minutos para algunas, dos o tres preguntas que tenga el público, y ustedes, por favor, quien quiera tomar la palabra para contestar, si tenemos alguien que nos ayude con el micrófono, alguna pregunta que haya por aquí, por favor, levante su mano para acercarle el micrófono. Muchas gracias por la presentación, muy desafiante, uno quisiera, podrían seguir hablando más, comienza la Sociedad de Jóvenes hasta las cinco, así que puede haber más preguntas incluso. pero hablaron de la edad cronológica y de la edad biológica, ¿a cuál edad se muere uno? Aquí en México entiendo que la expectativa de vida está por los 74.7 años. Sí, es que era 76, hubo una baja. No sé si COVID o no sé. Esto de la edad biológica, yo me imagino que contribuye a la calidad de vida, a la cronológica. No sé, no sé cómo quisiste decir eso, Gabriela. Y tengo otra pregunta para ti también, que expliques qué tanta diferencia entre Jacob y Esaúno, apenas lo mencionaste. ¿De dónde le llegó a Jacob de generación, de dónde le podía haber llegado su papá Isaac, Abraham? Estaba tan diferente los muchachos y gemelos, ¿no? Si nosotros tenemos en nuestros cromosomas, tenemos estas regiones que se llaman telómeros y ellos dictan cuántas veces se van a dividir una célula y pues es como el candado para no ser inmortales que se puso, pero también ese candado protege, pero si el candado que está protegiendo o uno de los guardianes, porque nuestro genoma tiene muchos guardianes, lo descuidamos y como hemos estado viendo, no solo es dormir, yo hablé de dormir porque dormir, lo que me tocó, pero estudios en personas que no tienen buena calidad de sueño, disminuye la calidad del genoma y entonces al disminuir tu calidad de genoma, estás propenso a padecer estas enfermedades que ahora en nuestro país han disminuido el tiempo de vida promedio en esta población, ¿por qué? Porque el mexicano lamentablemente no cuida su dieta, no cuida, no hace ejercicio, anda muy estresado y solo piensa que con una pastilla o sea un fármaco se va a curar, cuando todo eso se puede prevenir, nos olvidamos de la prevención, entonces adelante es prevención, pero si no te cuidaste, no te preveniste, adelante también te puede ayudar a mejorar, eso es la buena noticia, entonces gracias a Dios que están estas moléculas que prenden y apagan el genoma, de ahí la calidad de vida, ya que si sales y dices no pero pues es muy deportista pero murió a los 30 porque lo atropellaron, eso ya es otra cosa. En cuanto a Jacob y a Saúl, yo estuve leyendo la Biblia y entonces me di cuenta que su madre, la Rebeca, pues era estéril, ella no podía tener niños y Jacob cuando ella se casó, bueno Isaac, cuando se casó con ella ya tenía 40 años y habían pasado varios años y no podían tener niños, cómo creen que estaría ella si sabía que el padre de la promesa iban a tener una gran generación y no quedaba embarazada, estaba estresada, es lo mismo, si estaba estresada no podía embarazarse. Entonces cuando ella se embarazó, profe su pregunta, tuvo un sueño, porque había un pleito entre los dos muchachitos y entonces ahí se le dijo que uno iba a gobernar al otro y ella, como le conté los de los roedores que tenían que así calar a su bebé, ella sí caló a Jacob, no a Esaú, Esaú se fue con su papá y entonces desde ahí vemos el carácter, cómo era Jacob, pues era un niño mimado, un niño rico mimado porque su mamá lo tenía ahí y cualquier cosa, en cambio Esaú no, Esaú le gustaba la casa, era de fuerte carácter porque quería matar al hermano cuando le robó la progenitura, entonces era un muchacho que no manejaba bien el estrés, en cambio Jacob fue un muchacho que sí lo quiso su mamá, entonces ahí vemos el ambiente en el embarazo y luego cuando nace, después que tuvo el encuentro con Dios, pues ya eso hizo el cambio mayor, Jacob ya fue otra cosa y lo pasó a su otra generación, al José y José a todos los demás. Entonces sí es muy importante, me gusta mucho esta historia y otra que también me gusta es la de Daniel, pero otro día hablamos de él. Muy bien, muchas gracias. Maestro Chablé. Una observación también interesante al respecto y gracias que lo comentó la doctora Gabriela, es que sí es posible saber cuánto vamos a vivir, ya ahora se están haciendo las mediciones en la longitud de los telómeros y más o menos tienen un valor predictivo, son lamentablemente análisis que no están al alcance de cualquiera, pero que ya se están haciendo en laboratorios especiales y le voy a dar otro dato más, hay un autor y ojalá que lo anoten para que saliendo de aquí lo busquen en internet, un doctor que se apellida Koenig, está haciendo estudios interesantes, él está trabajando en la Universidad de Duke, si mal no recuerdo, y él está encontrando estas asociaciones entre la longitud telomérica y la espiritualidad, así que por esa misma razón se ha encontrado que aquellas personas que regularmente asisten a la iglesia, que tienen una espiritualidad alta, tienen mayor probabilidad de sobrevida que las que no lo hacen. Este es un área que inclusive aquí animo a los que somos parte de este ambiente, a que entremos de lleno y seguir investigando y profundizar un poco más en este tema. Koenig se llama, K-O-E-N-I-G, doctor Koenig, busquen en internet todas las aportaciones, tiene hasta un manual de salud y espiritualidad que ha hecho él. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí. Sí. Doctora Marbel Valdés, por favor. Ahorita hay un, bueno siempre han existido los trasplantes de órganos no propios de familia, y la cuestión es ahora, hace un año, dos años, se trasplantó un corazón genéticamente modificado en Estados Unidos. Acaban de trasplantar un riñón. ¿En qué papel juega la epigenética en estas personas que se les han trasplantado órganos de animales, porque estos órganos vienen de cerdos? ¿Cómo queda la epigenética en esa persona que se le ha trasplantado? Por ejemplo, este riñón va muy bien. El del corazón, el señor Smith no vivió, no sobrevivió. Entonces, mi pregunta es, ¿qué con relación a la epigenética y los trasplantes de órganos genéticamente modificados? Muy bien, alguien se anima a contestar. Modificación para un trasplante, ¿no? Bueno, en realidad es un tema bastante complejo. Cuando hablamos de trasplantes, bueno, no somos médicos, pero cuando hablamos de trasplantes desde un punto de vista molecular, nos referimos mucho a una interacción inmunológica entre la recepción, entre la adaptación de algo nuevo al cuerpo humano y, bueno, que el cuerpo lo acepte como tal. Y ahí entran en juego muchísimas moléculas en la que ciertamente, incluso hay fármacos para que el cuerpo humano pueda aceptar y tolerar ese órgano y entonces pueda, digamos, funcionar. Y se ha logrado, se ha logrado esto y es algo novedoso lo que ocurrió con este paciente, porque bueno, da la esperanza, la aparente esperanza de que los órganos animales puedan ser utilizados en humanos. Sin embargo, la epigenética todavía es una ciencia en desarrollo. Estos, vamos a decir, trasplantes que están ocurriendo a la vez son novedosos, por lo tanto aún no existen estudios de cómo se expresarían. Obviamente hay marcas epigenéticas del animal de origen, pero que no serían, digamos, compatibles con las marcas epigenéticas del ser humano. Entonces, ahí yo creo que, bueno, tendría que estudiarse, todavía es todo un área de oportunidad de investigación y considero que hasta este momento no tenemos elementos para considerar que alguna marca del, por ejemplo, en este caso del cerdo, pueda repercutir en la salud del humano y por lo tanto, pues es una oportunidad. Primero, ver si va a funcionar y cuánto tiempo va a funcionar. Hay trasplantes que se rechazan después de tres, cuatro, muchos años, muchos años más. Entonces, a ver a cuánta esperanza de vida logra un trasplante animal. Muchas gracias, pues creo que hemos aprendido bastante esta tarde, la epigenética que nos ayuda a explicar la interacción entre el ambiente, entre nuestros hábitos, nuestros comportamientos y los genes, que pueden llevar a enfermedad o a salud. Así que este es el mensaje principal y vamos a concluir aquí con una oración. Le voy a pedir al Maestro Chablé que por favor tenga esta oración y después podemos permanecer aquí para continuar con otros asuntos. Inclinemos el rostro para orar. Padre amantísimo que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos porque grandes y maravillosas son tus obras. Has creado el cuerpo humano de una manera tan sabia, que apenas estamos estudiando una pequeña parte. Hay muchas cosas que desconocemos, pero confiamos que la luz que tú nos has dado sea utilizada para el bien de cada uno de nosotros a través de los mensajes de salud que hemos tenido desde años atrás a través de la revelación en el don de profecía. Te agradecemos por esta luz, pero también te pedimos que nos ayudes con esta responsabilidad que tenemos de dar a conocer este mensaje pro salud a todo el mundo para darles a conocer tu pronta venida. En tu mano nos encomendamos en esta hora. Lo pedimos y agradecemos todo en Jesús. Amén. Diálogos de salud. Diálogos de salud. El ser conocido. La sodium. El zincimiento. El zincimiento.